Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y hablando nuevamente sobre la situación con Rusia, en este caso Vladimir Putin haciendo algunas declaraciones que lo ponen en una situación media como está medio loco, es un hombre medio inestable, tiene estos delirios ya de grandeza de imperio, se compara a sí mismo con Peter the Great, Pedro el Grande, un tirano ruso Y bueno, esto es un artículo, pero acá está el video del hombre diciendo estas cosas él mismo, o sea, esto es importante, no es que alguien dijo que Putin es malo, estamos viendo que el hombre es malo y que el hombre probablemente esté bastante enfermo con alguna condición, alguna situación que tiene de salud, es un hombre de cierta edad, es un hombre chiquito también, esto me acabo de enterar, es bajito Putin Y realmente tiene este complejo de petiso a veces, mide un metro sesenta y en una cultura, no tiene nada que ver, pueden medir uno veinte, no importa, pero en una cultura como la rusa, donde el tema de el ser el macho del imperio ruso, esas fotos que habrás visto tantas veces, es un maestro de judo, vos no sabés, es una máquina de matar, a caballo sin la remera Es un viejo chiquito mezquino y medio loco con complejo de dictador Acá está, mirá, lo tenés al lado de Angela Merkel, que es una mujer que tampoco es muy alta, al lado de un hombre que mide un metro sesenta y dos y es un poquito más alto que él Y bueno, acá los ves usando tacos, usa tacos y usa el pantalón más largo para esconderlo, y acá parece que está medio trasvestido con unos taquitos que bueno, parece que está en puntitas de pie No, es el taco que tiene y el pantalón que se lo pone más largo, qué sé yo, pavadas, pero bueno, el tipo más que esto es lo que está haciendo, ¿no? Como sabemos todos, invadió Ucrania primero en el 2018 con el aval de Occidente, esto no nos confundamos, esto no pasa accidentalmente, que no sabíamos, que Estados Unidos no sabía Que Europa no sabía que el hombre pensaba seguir atacando a otros países, como fue anexando y atacando países vecinos hace un montón de tiempo Es un dictador ruso que está en el poder hace 20 años, esto es lo que hace Creo que lo de 2018 fue una cosa muy claramente arreglada porque ni siquiera tuvo un impacto en los medios significativos O sea, yo cuando lo estaba viendo yo no me podía creer, el tipo está cruzando la frontera, invadiendo y diciendo No, es gente que va ahí a liberar a los rusos que viven en Ucrania, qué sé yo, excusas tontas, infantiles Pero al fin y al cabo, los hechos es que está invadiendo un país vecino Y no pasó nada, en los medios era como, y bueno, pero que sí, el mundial en Rusia se jugó como si nada La campaña de prensa positiva para Rusia siguió adelante como si nada Y la gente en general tenía una visión muy positiva de Rusia Y yo me acuerdo de mirar el mundial, como todo argentino mirando el mundial Y yo decía, estos son tipos que invadieron el país de al lado, invadieron Ucrania Un país soberano con sus fronteras lo invaden y no pasa nada, es raro todo esto Bueno, acá tenés a Putin ahora diciendo que él es como Pedro el Grande que está liberando Suecia Y que tendría que invadir Suecia, por eso también era de ellos, mirá lo que dice No invadió nada, estaba reclamando lo que ya era nuestro Mirá lo que hace siempre, pone mujeres jóvenes lindas adelante y las filman, ¿no? Cuando están, las ponen en el Los Slavs siempre vivimos ahí Es hora de control ¿Ves lo que hacen? Filman, ¿no? Ponen, mientras él habla te ponen una rusa, una chica rusa como para que asocies Bueno, entonces y ahí sigue con estos delirios de grandeza de que es todo nuestro Suecia era Rusia, era ruso, Finlandia también, todos los países ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Mirá, este es mi, el análisis que hago en base a lo que veo acá El tema de que invadían Ucrania, eso fue arreglado O sea, esto estaba ya en las cartas Y quizás no una invasión total como termina siendo, como intentó hacer en su momento Yendo directamente a la capital El tema de que estaba aceptado que iba a invadir Ucrania Eso era una cosa que desde Estados Unidos, desde los países más poderosos de Europa Estaba, por eso vos le tenías a Macron que había viajado para Rusia días durante la invasión Fue a hablar, che, bueno, fijate, tratá de no matar tanta gente cuando invadís No voy a matar a quien se me da la gana, bueno, está bien, te digo, si podés Ese es el tipo de conversación que tienen O vos te pensás que no sabían lo que iba a pasar O vos te pensás que es accidente de que Ucrania, en el momento que más lo necesitaba Estaba pidiendo desesperadamente entrar en NATO, en OTAN Que es la organización que básicamente dice Este es el club de países que no podés invadir Porque si no, nos defendemos entre nosotros Ucrania pide entrar, Ucrania le dicen que no podés entrar ¿Por qué no podés entrar? Porque te estamos dejando ahí Que si te invade Putin, que sabemos que te quiere invadir Lo puede hacer, y nosotros no nos metemos Nos podemos poner a firmar contratos, fabricar más armas Firmar contratos de aviones para defendernos Porque ahora en Alemania, en Suecia, en Europa Tienen todos miedo a que te termine invadiendo el loco este Entonces eso sí está arreglado De que los contratos, los billones de dólares en contratos militares Eso viene genial Le viene genial a Estados Unidos Le viene genial a Rusia No le viene genial quizás a la gente promedio Ni en Estados Unidos, ni en Rusia Si vos te fijás, la economía de Estados Unidos está muy bien O sea, el dólar está muy fuerte ¿Por qué te pensás que el dólar está fuerte? ¿Por qué te pensás que la moneda rusa está fuerte? A pesar de las sanciones que le ponen Ninguna sanción le pusieron No hicieron nada Las supuestas sanciones que le hacen No cambiaron absolutamente nada Y están desde el 2018 supuestamente con sanciones a Rusia Desde que invadió por primera vez Desde el 2018 las sanciones no hicieron absolutamente nada La moneda de Rusia está más fuerte hoy que nunca Entonces, sanciones de verdad que realmente destruyan la economía de Rusia Las podés hacer en cuestión de horas En cuestión de horas podés destruir Rusia si querés Económicamente sin un solo disparo Lo sacás del sistema bancario SWIFT Lo sacás de todo No dejas que opere con nadie No le das un centavo más No compras un centavo más de ellos Y no lo toleran No lo aguantan ni dos días Por más que te produzca la energía Si deja de entrar esa plata A Rusia no se sostiene por sí mismo Es imposible Entonces, si vos lo querés destruir Si vos lo querés cortar directamente del mundo Lo podés hacer Y no tendrían manera Esto fue arreglado Fue arreglado que bueno Ucrania está ahí Quédatelo Invadí Hace lo que vos quieras Nosotros hacemos de cuenta que Upa, qué malo que sos Que estás matando gente Cagando tiros a todo el mundo Hiciste que dos millones de personas Tengan que salir corriendo a su país Qué joda Qué feo esto Ahora También es verdad Que hay ciertos países Que no formaron parte De este acuerdo En la misma medida Países como Polonia Que los tienen bien al lado Y que miran y que dicen Sí, nosotros estamos dentro del club Nosotros somos parte de la De OTAN Entonces Estamos cubiertos en ese sentido Pero tengo al lado A un hombre Enfermo Viejito Chiquito Con complejo De Pedro el Grande Que quizás en uno de esos momentos Hace una idiotez Y nos invade a nosotros también ¿Hasta qué punto eso puede llegar a pasar? Te diría que es poco probable Te diría que este hombre A pesar de sus problemitas No es un idiota completo Y no va a ser algo así Porque probablemente Ahí sí es el momento Donde le terminan bombardeando Todo el país ¿No? Porque una cosa es que invadas Ucrania Otra cosa es que invadas Países que ya son miembros De NATO Si no te sirve tener Una organización militar Que supuestamente Los países se defienden Unos a los otros Entonces ¿Para qué sos parte de eso? ¿Para qué gastas plata En mantener eso vivo? No tendría mucho sentido Pero cuando vos tenés Un tipo Como Vladimir Putin Que en un momento Te dice Sí, bueno Está bien El acuerdo es este Yo invado Ucrania Pero no jorobo Con países que son miembros de OTAN Siempre tenés que tener en cuenta eso Es un hombre grande Es un hombre enfermo Es un hombre que ve Que la manera en la cual Entra en los libros de historia Probablemente es haciendo esto Esto puede ser solamente Un poco de Bueno, quiero hablar un poquito Y hacerme el grosso Hacerme el emperador ruso Putin el grande Probablemente sea más bien eso Te diría que 70% 80% Es más bien un poco de Bueno Invadí Ucrania Me estoy quedando con Medio país O tengo esperanza Quizá de quedármelo con todo O qué sé yo Veremos cómo van las cosas Pero Estoy en un buen momento Y aprovecho Y me hago un poco Fanfarroneo Un poco con que Yo en realidad Debería invadir también Toda Europa del Este Porque es todo nuestro Y quizás queda solamente en eso Es muy peligroso Tener un tipo así Hubo uno Que empezó a expandir Y a Agrandar su imperio Y En algún momento Desde Estados Unidos Desde Inglaterra Cuando invadía el país vecino Todos decían Y bueno Que se yo Que se quede con eso Y después se iba invadiendo Y después empezó a mandar Misiles para Para Londres Y cuando le empezaron a caer bombas En Londres Bueno Me parece que Le teníamos que haber puesto Un parate antes Esta es la misma situación Tenés un tipo Que tiene unos delirios De grandeza Importantísimos Y están jugando Con alguien muy peligroso El plan Para mí Es ese No es que para mí Es súper claro Que el plan era ese Invadió Ucrania La gente se asusta Firmamos contratos Destruí un país Matá miles de personas Inocentes No pasa nada Es Ucrania ¿Qué me importa? Me viene genial Para la economía De Estados Unidos Esto viene Bárbaro Para la economía De Europa Y un poco también Mientras no llega Al punto donde empieza A invadir Polonia O realmente termina Invadiendo Suecia Sí Alemania Le sigue comprando energía A Rusia como si nada Estados Unidos también Nadie lo saca Del sistema bancario Sigue todo como si nada Con un país Con un dictador Loco Atacando A los vecinos Porque bueno Sirve Gente Esta es la situación Como están las cosas ahora La idea es un poco Darte cuenta De cómo sigue todo Cómo sigue todo En definitiva Aumentando cada vez más El poder de estas elites Que manejan todo Que este hombre Es parte de eso La gente que maneja El abuelito Joe Biden También Joe Biden no es parte de nada Ya es parte de Una lista Para el geriátrico Dentro de poco Ya cuando Cuando no lo puedan Ni siquiera mantener Más en pie Con transfusiones de sangre Y droga Que le van metiendo Lo tirarán en alguna habitación Por ahí Por ahora sirve Como buen títere Para la gente Que realmente maneja Las cosas en Estados Unidos Las familias más poderosas Del país Las familias más poderosas Del mundo Que son la verdadera elite Este tipo Es parte de esa elite También Entonces Hay un peligro De que se salgan las cosas De su carril Puede ser Pero mientras sigan Todas las cosas Como están planeadas Esto tampoco quiere decir Que es bueno para nosotros Para la gente común Salvo que seas parte De la elite Cuando vos ves La inflación que tenés En todos lados Los precios subiendo Esto lo sabemos En Argentina Mejor que nadie Todo esto se Traduce en pobreza Entonces cuando vos ves Los precios de combustible Los precios de la energía Subiendo Los precios de todo Subiendo No ves inmediatamente Las consecuencias Que eso tiene En el ámbito social Más extendido Cuando vos tenés Estos niveles de inflación Después tenés niveles De pobreza Cuando tenés niveles De pobreza Tenés niveles De inseguridad social Delincuencia Inestabilidad en la calle Todo eso Como sabemos También en Argentina No es de un día para el otro Hay cosas que sí Son de un día para el otro Hay cosas que pasan En cuestión de horas Te cierran los bancos Es cuestión de Es un minuto Sacaste la plata No la sacaste La consecuencia social Cultural que tenés En todo esto Lo vas viendo A medida que pasan los meses A medida que pasan los años Argentina no es Hoy lo que es Por casualidad Es por toda la historia Que viene de 80 años De saquear al país Que ves esto Están saqueando el mundo El modelo argentino De saquear a las masas Aprovechando la bandera De los pobres Hoy en día sería Aprovechando la bandera De la energía El medio ambiente Y LGTB Y los derechos de la pistola Con toda esa idiotez Que distraen Lo que hacen es empobrecer Más a la gente Mientras acumulan Cada vez más riqueza Y más poder ellos Preparate para lo que está pasando Tenés Manuel de Supervincia Urbana Gente pedí que dejen la review Llegué a las 500 reviews En Amazon Muchísimas gracias Lo agradezco De verdad Si te gustó el libro Dejá la review también Que siempre sirve Y se aprecia un montón Nos vemos en la próxima Tengan todos un muy buen día Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video